¡Suscríbete al canal! Arma Blanca nace a finales de noviembre de 2018 como un proyecto que venía ya de otro canibalizado, por así decirlo. Alejandro, Germán y yo nos conocíamos ya desde entonces y la voz se integra en abril de este año 2019. Yo trabajo en una librería. Cierto día, mientras cargaba una pila de libros, se me cae uno en el piel y después de haber hecho muchos corajes y aventarla y decirle hasta lo que no al pobre libro, lo levanto y digo, bueno, qué bonito nombre. Arma Blanca es una sola palabra de un autor mexicano, José Agustín. Y me gustó tanto que digo, bueno, a la siguiente banda la que entre, la que funde va a ser Arma Blanca. Así se terminó llamando. Nosotros venimos tocando lo que es punk rock, pero nos vemos influenciados por otros estilos de música como flash metal o algunos otros géneros alternativos. Tenemos alrededor de unas 7 o 8 canciones y una de las canciones favoritas que más nos piden son 3. Una es Bendita Rabia, la otra es Hidrocaína y lo último todas las canciones que son las más aceleradas que tenemos. Lo que más nos gusta del proyecto es que lo hacemos más que nada por amor a la... Nunca hemos tenido un problema de que, ah, yo no quiero tocar ahí porque no me gusta o nunca he estado. No, al contrario, es como que vamos a tocar aquí y vamos todos. Queremos principalmente seguir tocando, que la gente nos conozca y nosotros conocer a la gente. Porque realmente es lo que nos hace falta como músicos. Saber conocer todo lo que pasa aquí afuera en la sociedad, lo que pasa al vecino, o lo que le pasa a la persona de la esquina, a la persona que está en situación de calle, a la persona que está arriba, tanto a la persona que está abajo. Porque es lo que nos hace falta como seres humanos. Algo que solemos hacer mucho y que es algo que dijimos, nadie más lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Es presentar cada una de las canciones con un poema. Cada una de estas canciones que nosotros tenemos, e incluso las que vamos a prestar a otras bandas, ya las grandes, a acompañarle a un poema. En lo personal, todos aportamos con todas las letras en este grupo. Cada uno va teniendo participación de alguna u otra manera. Depende de cada quien. Y cada quien quiere expresarse o quiere lograr algo con esa canción. Ya finalmente, para cerrar, invitamos a los músicos locales, de Ticker Género, especialmente los que son bandas hermanas, que se animen, que hagan sus proyectos, que los rienten a su frente, que no se rindan, que siempre hay oportunidad. Y lo bonito de todo esto es expresarse, saber lo que sienten, lo que piensan, porque realmente hay alguien que lo necesita. Y realmente nosotros somos Arma Blanca, somos los vencidos para los vencidos. Gracias. Gracias. Gracias.